Este tema va dedicado en especial para todos ustedes Esta es la música camotera Para todos aquellos que les gusta bailar la buena música Hoy esto es Para todos los que tienen A su madrecita Lejos de ti Dios Sí Música camotera Rica para bailar y gozar Hoy en el molinito Para mi jefecita Guadalupe Martínez Escucha que ritmo Escucha que sabor Y ya viene lo santanero Lejos de ti Saludos especiales Para Lupita Navarra Y parte de sus hijas Karen Iselere Para Sonia Irvin y Martita Felicidades en su día Y ya viene lo santanero Si te pedimos para siempre Lejos de ti Como te digo que me enseñes a ti Si cada noche me colore de cruzar Como dice Como dice Lejos de ti Lejos de ti A los moridos Todos los tap técnicos El grupo de Amaro Gracias por el apoyo Apoyando siempre La música sonidera De los grupos mexicanos Chiva Mayor Ritmo de cruzar Ritmo de cruzar Ritmo de cruzar Ritmo de cruzar Vamos, 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 vamos Lejos de ti Música altamotera Rica para bailar y cruzar Con este tema nos despedimos Y vienen los santaneros Música altamotera Música altamotera Música altamotera Mira Voces de México Gracias por el apoyo Música altamotera Esta es la voz de Tercio Peluche Chiva Mayor Estas son las cumbias con sentimiento Las cumbias mexicanas Rica para bailar y gozar Música altamotera 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 Gracias por el apoyo Y ya vienen los santaneros Ahí están por mis amigos del Grupo Yamaro Gracias por la invitación Agoniza el tema Para mi bandita, Camayo Blanco 2, 2, 1